Únete a la venganza de la gente normal. Rock and Pop. Por acá tenemos también a otros superhéroes que han llegado para la avant-premiere y el gran concurso de Mirage Man, la película del primer superhéroe chileno. Ahí tenemos a un superhéroe. Será Mister Empelotaman, yo creo. Vamos a entrevistar inmediatamente a uno de los superhéroes que han llegado acá. Él es Mister Empelotaman. Tiene un plancha fácil acá colgando. Tiene varias clorfenamina. Y una caja de contones. ¿Qué superhéroe eres tú? Super Roncha Man. Super Roncha Man. ¿Por qué vienes semidernudo? Es que así represento a mis manchas, mi alérgula. ¿Eres como un antialérgico? ¿Ah? ¿Como un antialérgico? Yo lucho contra la alergia. O sea, contra la roncha. Ya. Viene más volado que yo. En este momento y para las cámaras de Rock and Pop Video te voy a dar un beso en la mejilla. ¿Ya? Superhéroe de Mirage Man. Ya, me dicen por interno cómo tú combates la alergia y cuál es tu grito de batalla. Así como Pitman decía... ¿Cuál es el grito tuyo? ¡Térrate, térrate, 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 térrate! Adelante. Va corriendo en este momento. Es medio hueco para correr, aunque decimos. ¿Ya? Ahora vuelve. Roncha Man, vuelve. Me dio para allá. Oye, Roncha Man. Roncha Man. Oye, Roncha Man. Se te tiró de guata aquí para decir que salga concha. Ya. Por favor. Mírate de plata a ver que salga concha. Mírate de guata. Se tiró de guata en este momento. Está acariciando el piso. Ay, que la lluvia matrimina le hizo mal. ¿Eh, chiquillos? Oye, hay que recordarle a la gente que el casting de superhéroes para Mirage Man, la película, es los miércoles y los viernes. Los miércoles y los viernes puede venir gente disfrazada como lo ha hecho Roncha Man, que anda con un... ¿Ah? Chico, otro. Parece que es cara de payaso o la son... O la sonrisa de payaso. Hay un villano que... ¿Cómo te llamas, villano? Cristo de Odio. ¿Cómo? Cristo de Odio. Cristo de Odio. Tiene una sonrisa de payaso y uno de los dreadlocks. Se va a enfrentar en este momento a este villano, al superhéroe. Roncha Man. Yo llevo el odio. Roncha Man, ¿qué opinas de enfrentarte a Cristo de Odio? Él es un... un estúpido. Él tiene muchos virus en su cuerpo y yo lo voy a asintentar. ¿Cuál es el arma con que te defiendes tú? A mano limpia. No, no, no. A mano limpia, dice él. A mano limpia, dice él. No, puro baile nomás, güey. Vos pegas en algún combo en los hitos o en los cosas, güey. ¡Oh! ¡Ha caído, Roncha Man! Roncha Man ha sido vencido por Cristo de Odio. Cristo de Odio, saca tus poderes. Roncha Man, por favor, utiliza todos tus poderes. ¡Ah! ¡Pero es un personado superior! ¡Están peleando en cámara lenta en este momento! ¡Se pone mal de esta cosa! ¡Sí! ¡Ya, perfecto! Vamos a ver mal locutores ahora. Vamos a ver a Cristo de Maltad y a Roncha Man. El villano y los superhéroes que se han enfrentado acá en Rock of Pop. ¡Wow! Tenemos una besta para ver si es un buen chaval de hoy. ¿Cuál de los dos queda para el casting de la película de los dos participantes de hoy queda para la película Maltad, por favor? Necesito que se acerquen, chiquillo. Cristo de Odio y está por acá nuestro amigo Roncha Man. Oye, Cristo de Odio, tú además de ser superhéroe eres actor, ¿no es cierto? ¿Quieres ser actor? Sí. ¿Quieres ser actor? Porque es un casting para participar en una película, lo que necesitamos es, además de la vestimenta, la actitud de actor. ¿La tienes y por qué crees que deberías ganar? Porque soy un buen contrincante y un villano real para enfrentarme a Mirage Man. Ok. Y nuestro amigo, ¿usted es villano o no? Usted es un superhéroe. 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 ¿Por qué deberías, además de tener los poderes que tienes para quitar las ronchas y las alergias, participar de la película Mirage Man? Porque tengo actitudes para teatro. Yo estaba estudiando teatro. Hace mucho de teatro. Y aparte yo lucho contra las enfermedades. Ok, vamos a dar por finalizado el concurso de los superhéroes. Y los dos han ganado. Aplausos para ellos. El villano y el superhéroe. Los dos, por ser los que aparecieron en esta primera cita de los superhéroes, son los ganadores que eran clasificados. Van a tener que enfrentarse a los superhéroes o villanos que vengan el día miércoles y viernes de la próxima semana y de la subsiguiente. Por ahora ustedes son los dos primeros clasificados para ser los superhéroes y villanos de Mirage Man. Tenemos a Super Roncha y a Cristo de Odio.